Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que el secuestro masivo de personas, esto en Sinaloa, se dio por un enfrentamiento entre bandas. Asegura que sí faltan únicamente ocho personas por liberar, entre quienes no hay menores de edad. Dice el presidente López Obrador que también hubo un enfrentamiento con fuerzas armadas y estos presuntos delincuentes, de los cuales resultó un soldado muerto, un herido, y también hay ya tres personas detenidas por estos hechos. Asegura el presidente que no fue en contra de la población, que no tenga que ver con cuestiones de grupos criminales y que, bueno, pues las investigaciones avanzan, sino que también asegura el mandatario mexicano que por obvias razones no podía dar más detalles en torno a este caso. Hoy también el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que, bueno, pues no se pide que no se malinterpreten sus declaraciones en torno al fentanilo en México que se elabora en nuestro país. Dice que lo que quiso decir en la entrevista con un medio estadounidense, pues es precisamente que tanto en México como en Estados Unidos y Canadá se pueden dar esta generación de este tipo de droga. Lo que dice el presidente es que únicamente se voltea a ver a nuestro país y que es importante que se revise a fondo sobre todo el tema del consumo de las drogas en Estados Unidos. Pide el presidente que con esto, bueno, pues ya se queda aclarado cuál fue el punto y el sentido de sus declaraciones que se dieron a conocer en estos últimos días. Hoy también el presidente asegura que quien vaya a sustituirlo en la silla presidencial haga algo que no pudo hacer su gobierno por diversas razones, porque tuvo que optar entre inconvenientes y una de ellas es que se intensifique una campaña contra las drogas, pero que también se intensifique una campaña para que se tenga una buena alimentación, principalmente entre los jóvenes. Hoy el mandatario mexicano también llamó afanocitos a los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión porque, bueno, algunos decidieron no transmitir la Hora Nacional este domingo, que el presidente dice que es un acto de censura, que además es una cuestión inédita. Primero culpó al INE y después, bueno, pues asegura que en el caso de la CIRT sí son afanocitos y que además, bueno, pues se estaría pensando que debe haber libertad de expresión, pero al mismo tiempo crítica que el fondo puede estar en que algunos dueños de los medios de comunicación tenían negocios, por ejemplo, en hospitales o en cárceles, y que eso los tiene muy molestos. Y finalmente, en el ámbito internacional, el presidente lamenta la tragedia de los ataques en Rusia y también celebra, por otro lado, el llamado de la ONU al cese al fuego, esto en Gaza. Estos fueron los temas principales de la conferencia en Palacio Nacional. Para Proceso, Dalila Escobar.